Bueno, de esta formulita, tan bonita, tú te puedes quedar con una parte, te puedes quedar con esta parte. Y en vez de poner la distancia, por aquí, una letra más bonita que ella va. María dice eso, por tanto, preposición subordinada sustantiva. A lo que es el peso, no. ¿Qué es? No, exactamente, no es la masa. El peso es la fuerza con que te atrae la Tierra. Esta masa, por una G, y esta G se le llama aceleración de la gravedad. María dice, o sea, de fulanito dice, ta, 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 un incremento directivo en la Tierra. ¿Vale? El peso en la Luna es distinto del peso en la Tierra porque la aceleración de la gravedad en la Luna es distinto en la Tierra. ¿Vale? No te va a dar bien. ¿Y por qué me parece M2? Porque la M1 es la masa del planeta. De hecho, G de un planeta cualquiera es la G mayúscula por la masa del planeta partido del radio del planeta al cuadrado. Si lo has visto, pues te dice, calcula la aceleración de la gravedad sobre la superficie de Titán, que es la principal luna de Saturno. Si tu masa es, y te da la masa de Titán, que es 1,345, pues te da 23 kilogramos y el radio de Titán, que es 2.575 kilogramos. Por ejemplo, el adjetivo más la trepo. Y te da la G. Complemento de adjetivo. La G esta te la da. Y el adjetivo. Pero tú lo único que tienes que hacer es sustituir. G en Titán es 6,67 por D o menos 11 por 1,345 por D o menos 23 partido. Y este lo que tienes que ponerlo en 2 metros. Esto sería 2,575 por D o menos 6 metros al cuadrado. Y da... 1,35 Es lo que es bueno más La aceleración de la gravedad se mide en metros partidos o en una al cuadrado O sea que es mucho o poco 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 La aceleración de la gravedad en la Tierra, ¿cuánto va? ¿Cómo? 9,8 La verdad que no va a ser bien Mira, preposición O sea, anexo Precedido por una preposición Y esta preposición va a precedir La verdad que no sabe que es que en la Tierra es eso ¿Vale? Pues eso se le llama